En países de primer mundo usan este medio de transporte, de un lado a otro. En Querétaro buscan implementarlo, pero por el momento no tienen ni pies ni cabeza, sino que todo lo contrario, es un problema, al menos para algunos habitantes de la zona sur y del centro de nuestra capital queretana. Esa es la historia de hoy. Del bosque, Álamos, Jardines de Querétaro y otras 60 colonias tienen la misma interrogante. Donde se ubicará de forma definitiva el proyecto del Tren Rápido México-Querétaro. Es la zona entre La Cañada y Hércules. Las colindancias entre el municipio de Querétaro y el del Marqués. Lugares donde ya surgieron las primeras inconformidades por parte de los vecinos. Esta es una de las marcas como las que se pueden apreciar a lo largo de varios cientos de kilómetros, precisamente a los costados de las vías. Pero ahorita ya nos dijeron los vecinos del Marqués que ya se prepararon, que les pasaron a decir de manera verbal, porque no hay nada por escrito, que se preparen con su documentación, porque atrás viene ya un séquito de personas que les va a decir cuánto les van a dar por su propiedad, y que atrás viene la barredora. Así les dijeron, si tú no te quieres salir, yo te voy a decir cuánto te voy a dar, ¿estás de acuerdo o no? No hay gente que esté trabajando en eso, ni siquiera estamos iniciando un proceso de este trabajo. Si hay gente que los denuncian, porque al final del día, si no son gente del ST que están trabajando en eso, hoy en Hércules, en la zona de la daña de las colinas, no hay ninguna afectación a casas. El documento indica que la estación estaría ubicada en la colonia Balcones de Querétaro, lugar que se colinda con la colonia Caleza, y es precisamente entre estos dos puntos donde se ubicaría un estacionamiento para aproximadamente 500 vehículos. Hoy, para comentarte, no hay un proyecto ya determinado de estación, se está iniciando, no se van a iniciar obras de la estación este año, ni mañana, ni en un mes. El lugar es muy pequeño, no creo que estén considerando todas las circunstancias que rodean el lugar. La zona más crítica de este anillo es Calzada de los Arcos, la desembocadura de la vialidad Fray Junípero Serra, y lo que falta por el boom de desarrollarse. Estadísticas indican que una tercera parte de los usuarios del tren tienen como destino en específico la ciudad de Querétaro, y en esta zona, lo que es Boulevard Bernardo Quintana, se espera sincrememente la afluencia vehicular y la cantidad de tráfico, sobre todo a la altura de Calzada de los Arcos. Lo que viene a inhibir es el uso del coche, no viene a generar que la gente use más el coche, esto viene a generar que la gente use menos el coche, con esto viene a generar que va a ser menos tráfico nacional. Hoy son los proyectos que ocupan, la gente debe, debemos dotar del transporte, en la gente que deje de usar el vehículo, debemos traer este tipo de transporte en el cual la gente use el transporte educativo y no use el coche. Y entonces al final del día, no tanto viene a generar un caos, viene a aliviar y a solucionar cosas que años atrás hemos demandado. En un oficio de la SCT que contempla el proyecto, se estima que la demanda de usuarios para el año 2018 será de 22 mil pasajeros, lo que significa que para el año 2048 serán más de 32 mil los usuarios del tren rápido. Por ello, dicen los vecinos, es necesario un análisis técnico oportuno del impacto social, ambiental y vial de la zona. Se compromete a reunir la información técnica suficiente y necesaria que resuelva de manera definitiva las inquietudes de los habitantes de las colonias aledañas al sitio elegido como ubicación de la muy visitada estación. No será hasta dentro de un mes cuando se dé a conocer un plan final de este proyecto que hasta ahora no tiene pies ni cabeza. Con imágenes de Dieter López, Andrea Morales, Azteca Noticias.